Bienvenida, Karen. Hola, ¿qué tal con todos? Qué gusto formar parte de este espacio el día de hoy. Es un honor poder, bueno, haber sido invitada y compartir, bueno, todas las inquietudes que tengan. Presta a contarles muchas cosas, siempre motivada, siempre con optimismo, y pues bueno, acá desde Suiza. Así es, desde Suiza es un poco tarde, pero Karen nos ha brindado este espacio para poder conversar con cada uno de ustedes. Primero, antes de nada, quiero leer un poco la reseña de Karen. Karen es machaleña, nacida el 2 de enero en la ciudad de Machala. Estudió, es ex alumna de la Unidad Educativa Juana de Dios, por ende es desde jardín, desde inicial, durante todo el periodo y formó parte de nuestra primera promoción de bachilleros. Es licenciada en estudios internacionales con especialización en América Latina, pasantías en la UNESCO, en la sección cultural, en París, Francia. Realizó pasantías en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También desempeñó pasantías en Washington. Actualmente realiza sus pasantías en la Unión Interparlamentaria, en la División de Recursos de Investigación, con temas en representación de las mujeres en la política, activista por las mujeres y minorías étnicas en Ginebra, sede principal de la Unión Interparlamentaria. Además, cursa una maestría en estudios de desarrollo, mención en estudios de género y migración en la Universidad de Altos Estudios de Desarrollo en Ginebra, Suiza. Es fundadora del modelo de Naciones Unidas MUNCUT y participó en aproximadamente 17 modelos a nivel nacional e internacional, por lo que hoy nos acompaña Karen también para hablar un poco de los modelos de Naciones Unidas, así también como el liderazgo femenino superando las barreras. Karen, bienvenida. Tremendo currículo y cual me enorgullece, nos enorgullece. Muchas gracias. ¿Cómo lograste? ¿Cómo lograste, Karen? Sé que hablas, bueno, hablas de idiomas, pero ¿cómo lograste aprender esos idiomas? Primero empiezo por ahí. Bueno, la verdad, siento que desde que estaba en el colegio, sentí esa cara de aprender, me gustaron mucho los idiomas, sentí ese interés de poder comunicarme mejor con otras personas. Incluso recuerdo que pues teníamos muchos chicos de intercambio alrededor nuestro que a pesar de que algunos no estaban en nuestra casa, muchos los conocía y me gustaba hablar con ellos. Incluso yo era mucho más pequeña que algunos, pero me gustaba estar conversando con ellos. Entonces algunos de ellos no sabían español bien y me gustaba hablar con ellos inglés, sobre todo. Pero me entró como una curiosidad de no aprender alemán o portugués, y estaba constantemente pensando, bueno, ¿cuáles son las herramientas, las formas? Y una de las principales para mí ha sido la música, escuchando canciones, leyendo las letras de las canciones, también viendo series, videos, y siempre mucho la práctica. Yo creo que la práctica de poder hablar así sea equivocándose hace que uno mejore un idioma, o incluso de equivocarse que la persona corrija que está hablando con uno, eso me ha llevado mucho a como a practicar y mejorar mi nivel, bueno, sobre todo portugués. Es un poco parecido al español, pero me ha gustado también eso de ver series de cosas cómicas de Brasil y tal. Entonces, bueno, eso para mí ha sido como la herramienta principal de aprender los idiomas. ¿Qué fue Karen Chica al momento de estudiar aquí en Machala, en el colegio, en la institución? ¿Tuviste cursos adicionales? ¿Tuviste, vi una publicación? Obviamente siempre estoy en constante, porque eres mi hermana, y la cual es una posición diferente para poder entrevistarte a ti en esta tarde, pero me gustaría que sobre todo los jóvenes que están conectados, nuestros estudiantes puedan escuchar un poco que no era necesario tal vez de que estés en el megacurso de inglés, o que hayas estudiado en una institución bilingüe. ¿Cómo fue? Porque no éramos bilingües, no somos bilingües. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Karen a luego decir, bueno, yo quiero, me gustan los idiomas, y yo quiero irme a estudiar fuera? Bueno, yo empecé estudiando mucho el inglés en el idioma que te dio Juana de Dios, y tal vez estuve en un curso así corto, pero no estuve en un intensivo de inglés, solo de inglés. Pero de ahí, para mí fue más esta idea de, el inglés es muy importante, quería una carrera internacional, y es clave hablar inglés, entonces, pues me trataba de mejorarlo, pulirlo, e incluso una anécdota que quiero compartir con ustedes hoy, que al principio me costaba compartirla, porque sentía que era como, tal vez un fracaso, por llamarlo así, y a mí es que cuando yo tuve que entrar a la universidad en Holanda para hacer mi licenciatura, uno tiene que tomar la prueba del TOEFL o del IELTS para poder entrar, y yo, de hecho, tomé las dos, y necesitaba un cierto puntaje para poder alcanzar a entrar, pero tuve que dar cuatro pruebas para poder alcanzar el puntaje, entrar a poder acceder a la universidad, porque me pedía un puntaje muy, muy alto, pero seguí dándole, la primera no fue, la segunda no fue, la tercera tampoco, y la cuarta fue la vencida, y me siento realmente contenta de no haber parado nunca, y haber seguido intentándolo, que eso no fuera un impedimento para mí, para poder entrar a una universidad tan reconocida como la que estudié en mi licenciatura turna, y entonces, eso creo que las prácticas de la tarde, las prácticas diarias de inglés, valieron la pena, y creo que eso hace que uno piense, que cualquiera se hubiera tirado la toalla, tal vez al principio de sentirse así que no pudo, pero yo le seguí realmente dándole, y pues logré exitosamente entrar a la universidad, a pesar, bueno, también otros diferentes papeles que necesitaba entregar, para poder entrar a la universidad, y entonces, eso creo que... Karen, genial, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, esta vivencia, que no la habías compartido con nadie, en realidad era siempre como algo secreto, que teníamos nosotros, gracias por compartirlo con nuestros estudiantes, creo que es un buen punto para decir, que hay que perseverar cuando quieres alcanzar algo definitivamente. Karen, vas a estudiar fuera, terminas tu carrera, y resulta que al momento de ir al evento de graduación, te nombran la mejor estudiante, de más de 400 estudiantes de diferentes partes del mundo. Obviamente yo estuve presente, como hermana, y escuchar un auditorio, nombrando el nombre Karen Chica, con una serie de pasantías que habías realizado, de actividades que habías realizado, de liderazgo que habías tenido en la universidad, bueno, nos enorgulleció, pero ¿qué pasó por Karen? Bueno, el año pasado, fue un año muy especial para mí, porque, realmente, al momento de graduarme, estaba feliz, porque dije, bueno, mi diploma, qué felicidad, uno siente esa realización de, de graduarse, tener su título universitario, bueno, también estudiarlo en inglés completamente, un nuevo sistema educativo, como es el holandés, no es nada parecido al ecuatoriano, me enfrentaba a eso, me enfrentaba a muchas pruebas, de preguntas abiertas, pero también de opción múltiple, que cuando yo estaba en el colegio, pues no era muy, muy seguido de hacerlo, entonces, todas esas cosas que se me pasaban por mi mente, dije, bueno, no es título, y voy a disfrutarlo, y a celebrarlo aquí, y nunca imaginé, ganarme tal premio, tal reconocimiento, que es como uno de los mayores, que uno puede tener en la universidad, me habían escogido entre 400 estudiantes de 70 nacionalidades, pero para mí todos ellos eran como, wow, increíble, o sea, cada uno estaba haciendo cosas increíbles, todos dominaban más de tres idiomas también, y haber quedado entre ellos para mí fue, algo gratificante, porque, si bien es cierto, me dieron muchas cosas cuando me dieron el premio, porque siempre me ha gustado estar involucrada en muchos proyectos, sobre todo sociales, voluntariados, creo que para mí, más que la universidad debe ser buena estudiante, porque realmente no es que tenía las mejores notas, el premio que me dieron, era la combinación de calidad académica, con haberse, haber estado involucrada en muchas actividades extracurriculares, y también crear proyectos de impacto fuera de la universidad, también dentro, pero también fuera de la universidad, entonces toda esa combinación hace que sean consideradas un estudiante sobresaliente para mi universidad, y eso para mí es gratificante, porque yo sí creo que, si bien es cierto, las notas a veces son importantes, pero no siempre, uno también tiene que ser otra parte para poder compensar el currículo, porque estamos en un ambiente competitivo, donde estudiantes, no solamente un título te va a llegar al éxito, sino también las cosas que uno haga extra, y no siempre esperando para decir, bueno, esto va a verse mejor en mi currículo, no porque nazca uno, y para mí en ese momento en mi cabeza, cuando me nombraron, yo sentí que, viva Machala, viva Loro, viva el Ecuador, o sea, porque dije, una, y cuando me nombraron al podio, yo no tenía idea, de que me iban a hacer pasar al podio, al decir unas palabras, y yo solamente estaba rodeada de tanta gente, en ese auditorio, ver a ustedes, estaba mi papá, mi mamá, ahí, todos habían viajado desde Ecuador, mi familia estaba esperando afuera, porque no podían entrar, no podía llevar a todo el mundo, a la graduación, y cuando empecé a decir, bueno, yo vengo de una ciudad pequeña, de Machala, se me salieron literalmente las lágrimas, de decir, mucha gente que estaba rodeada de mí, algunos, muchos europeos, otros de ciudades, ciudades en las capitales, la mayoría de las capitales, muchos de mis compañeros latinoamericanos, no todos obviamente, pero muchos de ellos, habiendo estudiado, en colegios, americanos, alemanes, haciendo los, bachilleratos internacionales, y todo eso se me vino como un flashback, a la mente, así de, todas esas cosas que me han pasado, dije, bueno, por Dios y por todo, este premio, y todos los esfuerzos de tardes, noches, sin dormir, metiéndole ganas, dando voluntariado a mucha gente, a muchos proyectos, valieron la pena, y creo que, para mí fue un punto donde dije, a seguirle dando con fuerza, a todo. Al momento que tú dices, se hizo un flashback, de todo lo que pasaste, recuerda, cuál fue, o cómo fue que llegaste a estudiar al extranjero, porque yo, particularmente, en este, en este caso, les voy a contar algo, un poco, confidencial, pero, creo que es el momento para enseñar, y demostrar a nuestras juventudes, que si ustedes lo pueden, o sea, si ustedes lo quieren, lo pueden lograr. Karen, estudiaba en Quito, y es más, Karen decidió ir a estudiarse a Quito, así fue, ¿no? No fue algo de que, mis papás dijeron, pienso que debes estudiar en Quito, sino más bien, ella dijo, no, yo voy a estudiar en Quito, porque yo quiero ser diplomática, lo recuerdo, que era así, obviamente, antes quería ser doctora, pero después se dio cuenta que eso no era, que no era para ella, entonces, el momento de que ella decide, que no, que se va a Quito, ella busca una beca, cuéntanos un poco, porque no es que es, esto, a mí sí me gustaría que se transmita esto, de que no es que, ay, mis papás me dieron todo, me pusieron a la universidad, yo quería irme acá, yo quise ir al extranjero, yo quise esto, no, o sea, todo fue de verdad perseverancia. Sí, bueno, les compartimos esta historia, yo, personalmente, siempre, bueno, quería estudiar, una carrera que me, que me haga, tal vez, en ese contacto con el exterior, como dije, siempre me gustó mucho la, las culturas diferentes, de conocer más de otros países, y, y bueno, para mí, pues, ir a Quito, yo me hice una, un test online, me acuerdo claramente, estaba confundida, yo, bueno, no puedo ser doctora, porque ya fui a, entré a una vez una cirugía, y me di cuenta que no, que no era para mí, dije, bueno, ya no puedo ser doctora, porque era como mucho bueno, también me gustaría ayudar, ¿no? En ese ámbito, y me di cuenta, bueno, voy a hacer este test online, para ver, qué puedo estudiar, cuáles son las cosas que yo podría estudiar, claramente, en mi mente, sí se me vino muchas como, ingeniería, matemática, o, o, bueno, las, las carreras, o economía, incluso se me vino a la mente, pero dije, bueno, vamos a ver, entonces, en ese test salió, diplomacia y relaciones internacionales, yo no sé si, en la Universidad Internacional del Ecuador, salió eso, me puse a investigar, analizar, ver las materias, dije, oh, esas materias me encantan, van con mi perfil, y me empezó a gustar, entonces, para ir, pues, yo decía, pero, ¿cómo le digo a mis papás? Bueno, así que estoy loca, que no, muy lejos, obviamente, machala, quito, no está, no está cerca, y, y entonces, yo empecé a, como, buscar la forma, bueno, dije, empezar, ¿no?, la negociación, hay que, aquí, a ver cómo se, cómo se lo negocia, y vi que había la posibilidad, bueno, dicen que tenían becas para estudiantes, que tenían excelentes calificaciones, y yo me había graduado de mejor egresada del colegio, entonces, pensé, bueno, dije, que hay una oportunidad, y empecé a mandarles correos, me dijeron que, tengo que pasar unas pruebas, para ver si podía entrar a la universidad, de eso, cuando se, y me vieron, cierto, en ese tiempo no había las pruebas que hay actualmente, para entrar a la universidad, pero había otras pruebas, que cada universidad, a sus propias pruebas, entonces, yo me puse a ver, y di la prueba, y me dijeron que tenía que tener una cierta, cierto puntaje, para que pueda tener la beca también, entonces, saqué el puntaje, que, que me habían pedido, me dieron la beca, y pues, ahí empecé, a hacer como esa, bueno, estoy aquí, convencí igual a mi mamá, para que me llevara aquí, todo hecho, a dar la prueba, que bueno, creo que estaba dudando, no sé, ese sentimiento de que estar lejos de casa, y todo, bueno, y ahora ya estoy bien lejos de casa, bien lejos de casa, en turista, pero, yo creo que sí, fue una parte importante, hacer que mis papás puedan, como un poco entender, eso de que, cuáles eran mis objetivos, mis, mis, mis aspiraciones, y aparte, cuando vieron seguramente lo de la beca, vieron que había, bueno, es más facilidad, y luego mi mamá fue conmigo aquí, para buscar una casa, para estar, bueno, primero viví en la residencia de la Universidad Internacional del Ecuador, y así fui como escalando, yo quería también estudiando de la capital, conocer, cómo, cómo se mueven las cosas, bueno, la chica, de ciudad, de la provincia, yendo a estudiar a la capital, y, y bueno, ahí, ahí me di cuenta muchas cosas, de que más, mucho más quería, estudiar en el extranjero, y no era porque, no formo una empresa del sistema educativo, cotidiano, para nada, creo que, tiene, tiene sus cosas muy buenas, pero creo que para mi carrera, me sentía que estaba esa parte afuera, sentía que esta necesidad, en mi universidad, en Quito se sentía un poco, tal vez, no encontraba el debate crítico, el poder, querías más, querías más, y entonces, al momento que dices, sé de más, tú, realizas un intercambio, sí, exactamente, ese, ese intercambio, que, que obviamente, era por la universidad, el padre, el padre, o los representantes, pagaban acá, o el bueno, la familia, o el estudiante, pagaba acá el mismo valor, y todo, pero ya se iba a su intercambio, entonces, postula, con la gran sorpresa, llega a casa, a decir, voy a estudiar en extranjero, solamente, fue un semestre, no se preocupe, yo volveré, así, así fue, se fue, se fue así, o no se fue así, Karen? Sí, me fui a hacer el semestre, y bueno, como tenía la beca, en Ecuador, eso contaba, y no tenía que pagar ninguna, ninguna, colegiatura, acá, o sea, cuando estaba en Holanda, y decidí, este es el momento, yo dije, tal vez me faltaba como algo, de verlo, de vivirlo, para decir, ya, o sea, yo siempre sentí, que quería hacerlo, pero algo me, me detenía, siento que algo me detenía, mucho también la parte de la familia, estar lejos de la familia, no es fácil, y para mí fue esa parte, bueno, uno tiene que a veces dejar algo, para obtener algo, y creo que muchas cosas funcionan así, entonces era como, bueno, estudia, aquí hago mi, 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 mi intercambio, bebí, disfruté mucho, me encantó el sistema educativo holandés, creo que forma, personas muy críticas, y creo que eso es muy importante, que nosotros seamos críticos, y que no creamos siempre todo lo que vemos, o leemos, escuchamos, y cuestionarse mucho, para poder crear, es mucho cuando se trata de la investigación también, ¿no? Uno analiza un texto científico, también lo critica, ve la falencia, y sigue creando información, en base a eso, entonces, creo que para mí, fue como el punto clave, que bueno, hay que ver cómo me quedo, y ahí empecé a investigar, porque en la universidad, que yo hice mi, 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 mi intercambio, que fue la universidad de, de la Haya, que ahí no, no, no estudié, entonces, apliqué la universidad de Leiden, que incluso es una de las mejores universidades de Europa, sobre todo, es muy reconocida, es la más antigua de Holanda, y apliqué a ella, y pues, vi todos los papeles que se necesitaban, y estaba como, la verdad que estaba muy desesperada, porque decía, no, no sé, cómo recurro a ayuda, esto está muy complicado, pero ahí sorteando las cosas, una, una, una lista grande, y era, haciendo un tic a todo lo que venía, y pues también, nuevamente convencer a mis padres, para que puedan darme el visto bueno, también apoyarme, pues, en eso, porque uno no puede escapar simplemente, no es bonito tener el apoyo de los padres, o de las personas que rodean a uno, para poder seguir con las, con los objetivos. Así que bueno. Así fue que llegó Karen, con una planificación, bien estructurada, no fue algo que, que ustedes puedan pensar, de que dijo, bueno, me quiero, no, Karen trajo una planificación, de excel, de excel, de excel, ella ponía, cuáles, cuáles eran las, las ventajas, y las desventajas, de estudiar en el, en el extranjero, y las ventajas, y desventajas, de estudiar en Ecuador, entonces, hizo un balance, y dijo, miren, esto es el, esto de aquí, voy a ganar, esto de aquí, de aquí, ganar, ganar, perder, perder, ganar, entonces, era una cuestión, de que, llegó un mensaje, de su mamá, de intercambio, en el tiempo, cuando ya se fue, que le dijo, a mi mamá, si usted no la apoya a Karen, lo hago yo, no, no, eso lo tengo aquí, esa fue la reacción, de mi mamá, para decir, Karen, vuela, así fue, verdad, totalmente, creo que también, la vida, me han puesto personas muy, muy increíbles, como mi mamá, de intercambio, que también tenía, que gente, personas que, que me han dado a palabras de aliento, como hacerme sentir en casa, porque obviamente, estando lejos, no es que, bueno, me fui a la medio de la nada, sin conocer a nadie, tenía algunos amigos ya acá, en diferentes países de Europa, entonces, sentía ese apoyo, ¿no? saber, tener, y creo que también para mis padres, fue mucho eso de que, que pueda, que puedan apoyar, que pueda estar como una mano, así que igual, ahora, los que quieran, estudiantes que piensen, en algún momento, venir acá, o tienen una persona acá, que soy yo, así que pueden también, hacer ese apoyo, porque es muy importante, ese apoyo, que sepan, sepan lo que estoy aquí, porque ya, ya uno ya aprendió, se sabe desenvolver aquí, entonces, estoy para, para apoyar, porque sé que es muy importante, tener esa, esa persona, a quien recurrir, cuando uno tiene sus dudas, o cuando uno está en un país desconocido, que no sabe las reglas, de ese país, obviamente. Karen, ¿cómo nace la idea, de poner, el modelo de Naciones Unidas, Moonhood, en nuestra institución educativa? ¿Por qué surge de ti? Bueno, surgió de mí, pero también surgió, de, de, de la aceptación, de la institución educativa, para realizarlo, obviamente, exactamente, y yo creo que, detrás de cada soñador, hay otros soñadores, y si no hubiera, habido ese apoyo, creo que también, hubiera sido un poco más difícil, hacerlo, porque, se necesita mucha, mucho equipo técnico, se necesita mucha, con ese conocimiento, de otras instituciones educativas, y creo que, esa fue como la clave, tal vez decir, bueno, la experiencia, que adquirí en los modelos, todas las actividades, y todas las puertas, que se me abrieron, con los modelos de Naciones Unidas, no solamente en Ecuador, sino también, fuera, que hice en Colombia, hice en Harvard, hice en Oxford, hice en, en Holanda, en España, y me fui a Canadá, todo eso, para mí fue como, cada, cada paso era como, necesito, que esto se pase, en mi ciudad, tantos jóvenes, increíbles que he conocido, y dije, que ellos necesitan tener, esta oportunidad, porque no, no hay, somos los pioneros, en la provincia del Oro, y, y el potencial existe, solo falta esta herramienta, que los ayude a sobresalir, y a que puedan también, ver el mundo, un poco como lo, yo tal vez no digo, de la misma forma, pero, que abrirse, a expandirse, a conocer, diferentes políticas exteriores, de países, que tal vez no se escuchan, mucho diariamente, que la, que las noticias no lo cubren, y creo que esa, esa parte fue como, quiero que los, los machaleños, los estudiantes, en la provincia del Oro, tengan la misma oportunidad, que yo tuve, esa misma, chispita, que me nació, con los modelos ONU, para poder conocer tanto, y tanta gente maravillosa, que me he encontrado, en el camino, y no solamente, en los concursos fuera, sino, organizando el modelo ONU, he llevado a conocer gente, increíble, que nos ha apoyado también, en el modelo, que nos han ayudado, con capacitando, gente que yo admiro muchísimo, y que, y que, que bueno, que con toda esa emoción, que uno tenía al principio, o no, que se haya apoyado, la unidad educativa, y ha dicho, bueno, vamos a hacer esto en realidad, creo que fue lo mejor, que me pudo haber pasado, y que siga, existiendo, y que cada año, se haga una edición nueva, realmente, creo que es mi proyecto, que más, añoro, atesoro, que hago, y creo que muchas, muchas, solo espero, que realmente, muchos jóvenes, estén felices, y estén aprovechando, de esta iniciativa. Exacto, se viene la sexta edición, del modelo de Naciones Unidas, Monjud, así que, estén pendientes, de las inscripciones, ya tenemos secretario general, también ya lo estaremos publicando, más adelante, pero, manténganse informados, a través de este proyecto, maravilloso, no estamos hablando, de Juana de Dios, en este momento, estamos hablando, de un proyecto, innovador, diferente, en Machala, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, inclusive, porque ahora, vamos a poder, abrir un poco más, el hecho de, de capacitarnos, porque ya no va a ser, solo Machala, sino vamos a hacer, la provincia del oro, y quizás, pueden participar estudiantes, a través de lo digital, todo es posible, Karen, ¿verdad? Exactamente, entonces, se abren, se abrirán muy pronto, las inscripciones, para todos, no solamente estudiantes, de la Unidad Educativa, Juan de Dios, pasen la voz a sus amigos, estudiantes de otros colegios, de universidad también, y ahora, por los medios sociales, porque vamos a tener, las capacitaciones en línea, ya estoy juntando, varias personas, de otras universidades, internacionales, para que puedan capacitarlos, y bueno, va a estar muy, muy interesante, así que yo, no me lo perdería de ustedes, aprovechen, si tienen, bueno, internet, un computador, un celular, es todo, para poder, estar presentes, en las capacitaciones. Hay muchos mensajitos lindos, de parte de nuestro personal docente, de padres de familia, hay alumnos de cuarto de básica, que creo que están conectándose también, que están diciendo, estamos aquí, presentes, están escribiendo, están también, escuchándonos, una de las cosas, que me gustaría también, Karen, resaltar en este momento, aparte de lo que respecta a modelos, de Naciones Unidas, que ya lo mencionamos, quisiera, saber un poco más, por qué te direccionaste, en tu, en tu carrera universitaria, en la licenciatura, un poco más, con el liderazgo de la mujer, sobre todo, en afrodescendientes, cuéntanos, para mí ha sido todo, para mí ha sido todo, como una, una jornada de aprendizaje total, de encontrar, de encontrarme, y encontrar la, la forma de ayudar a muchas mujeres, sobre todo, que necesitan, ese, ese empuje, para poder, mejorar sus vidas, y, bueno, son muchas cosas, que se me vienen en este momento, a la mente, realmente, pero, decidí hacer mi, especialización también, en la maestría de mujeres, estudios, y también, bueno, género en realidad, no solo abarcan mujeres, sino también, estamos hablando de grupos de LGBTI, y, y, todo, el, el, el compondio de, ese grupo, tal vez que son más vulnerables, también me fijo en las minorías étnicas, porque, creo que hay mucho potencial, en estos grupos, que son muy, muy minimizados, por gobiernos, y, se quiere crecer, económicamente, se quiere mejorar, la matriz productiva, se quieren muchas cosas, para llegar, a crecer como país, pero no se está considerando, los grupos vulnerables, que tienen potencial, para hacer crecer, económicamente, a un país, y creo que ahí veo, un punto importante, que para mí, ha sido, que la mujer en la economía, la mujer en finanzas, la mujer en, en el aspecto político, como asambleísta, y, y ahí también me fijé, en la parte de las mujeres afrodescendientes, porque son un grupo, que continúa siendo discriminado, en nuestro país, son el 7,2%, de la población ecuatoriana, pero, realmente, todavía, sigue existiendo racismo, en nuestro país, en Ecuador, y esa, esa parte, de, a ver, leer, y conocer mucho, de las mujeres afrodescendientes, que hacen, nuestro país, que a veces, queda en el anonimato, ver cómo, cómo sobresalen, creo que es una parte, que se debe, seguir investigando, la investigación, sobre las mujeres afrodescendientes, en el Ecuador, no ha sido, realmente, estudiada, extensivamente, si recién, en el 2000, se logró, incluir, 2001, en el censo del Ecuador, a ver, preguntar, qué te consideras, afrodescendiente, indígena, entonces, estamos, en, en, en pañales, por decirlo así, entonces, en estudios afro latinoamericanos, estamos, se están expandiendo, esos estudios, entonces, para mí, es un, un niche ahí, de investigación, de poder aportar, internacionalmente, nacionalmente, en el país, en Ecuador, esto, esta investigación, entonces, ¿no afuera? Sí, mi motor, es realmente, voy a mujeres luchando, luchadoras, cada día, mujeres, que se levantan, en la mañana, siendo positivas, para empezar, a pesar de las adversidades, de no tener, a préstamos, a créditos, no tener, a muchas, eh, grupos, o grupos sociales, de, estando, de parte de la élite, para poder llegar, quizás también, a un puesto de ser asambleísta, y eso es lo que me motiva, y lo que decidí, bueno, a fijarme en este grupo, y creo que hay mucho, 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 mucho por hacer, todavía, eh, y creo que también, mucha gente le quita la importancia, resta la importancia, a esos grupos minoritarios, se creen mucho, ya está solucionado, todos somos mestizos, todos somos, todos estamos, trabajando en conjunto, pero no es así, ese es mi pensamiento, obviamente, respeto, otros criterios, pero creo que, se debe, dar importancia, debida, a los grupos minoritarios. justamente, me llega, una pregunta por interno, donde me dice, Karen Chica, está planeando, eh, alguna cuestión política, futuro? Bueno, la verdad que, a principio, yo tenía, esta, este plan, tal vez, yo no lo, no lo sé si ahora, está en mi plato, realmente, no sé si ahora, quisiera, o lo pienso, para mí, va más, eh, poder, ayudar, incluso, a otras mujeres, a llegar a ese, a ese, a ese puesto, porque justamente, mi pasantía es en la unión interparlamentaria, trabajo mucho con, con diferentes asambleas, y parlamentos de, cámara alta, y cámara baja del mundo, y pues, también investigo mucho, sobre los, grupos parlamentarios de mujeres, sobre los grupos de derechos humanos, de género, en los países, y creo que, ese aspecto, me ha llevado mucho a entender, en las dificultades, que tienen, muchas mujeres en llegar, no solamente en la parte de financiamiento, sino también, en los estereotipos sociales, en el cargo de la, que la mujer, bueno, debe quedarse en casa, y tal, y eso, me forja mucho, a como a tomar un, un pedazo de apoyo, en ese aspecto, de ayudar, pero, realmente, mi, como mi, mi objetivo principal ahora, es crear una fundación, para mujeres, de zonas rurales, en el Ecuador, que puedan acceder a microcréditos, y ayudar a, a que puedan, crear sus empresas, o microempresas, para poder que tengan, un apoyo económico, no es como una ayuda, de un, de un bono, de un día, sino, una ayuda a largo plazo, para que puedan sobresalir, y ese es mi, mi plan ahora. puedo, puedo, puedo percibir entonces, que más allá, de pensar, que debo de estar, en un puesto político, para generar el cambio, lo puedo hacer yo misma, desde el lugar donde esté, creando, una fundación, o creando, diferentes acciones, que hagan, que las mujeres, puedan, como tú, como tú lo hablas, lo siento, lo puedo percibir, el entusiasmo, que lo haces, es más, yo tengo el entusiasmo, todos los días contigo, que es como, me encanta eso, que chévere esto, adelante, y es esa energía, que inyectas, y es porque, las mujeres, y arriba, y yo siento como que, sí, es verdad, yo puedo, tiene razón, y o sea, y a veces necesitamos eso, necesitamos el apoyo, por ejemplo, en el sector, de mujeres que han sufrido, o han sido víctimas, de maltratos, hay mujeres, que son víctimas, además de maltrato, de racismo, o por situaciones económicas, no pueden llegar, a tener una, una mejor situación, una mejor calidad de vida, y necesitan, están solas, con muchos hijos, su esposo las abandonó, bueno, son unas historias, muchas historias, y necesitan, a veces, una mano amiga, que no tiene que ser, netamente, alguien del sector político, que tiene que ser, alguien que esté dentro, de la política, porque puede ser, cualquier mujer, que haya pasado, tal vez por eso, o que no haya pasado, pero que, le dé esa voz de aliento, a la persona, que necesita, entonces, siempre has querido ayudar, eso, eso nos queda claro, siempre, siempre ha sido así, y es más, esta carrera va, por eso, la buscas, para poder servir, para poder ayudar, como tal. exactamente, y ese es el frente, que estoy haciendo, bueno, en mi pasantía, actualmente, que va más allá, del puesto de la mujer, incluso mi investigación, que escribí mi tesis, sobre la participación descriptiva, de las mujeres afrodescendientes, en el Ecuador, porque, obviamente, descriptiva, se trata más del número, de mujeres, y no ha habido, muchas mujeres, afrodescendientes, en la, en la asamblea ecuatoriana, y también va más allá, de la descriptiva, ahora me estoy, dedicando a ver más, la sustantiva, que una vez que están ahí, qué pasa, cuando están en el poder, porque, si bien es cierto, no es siempre, la parte política, que uno puede llegar a ayudar, a hacer actividades, pero también es interesante, ver y entender, las que están, las personas que están ahí, cuáles son las barreras, para tal vez, hablar, de temas, de género, durante, los debates, en la asamblea, y eso también, para mí es muy interesante, porque, como mencionaste, las mujeres, que pasan mucho, por maltrato físico, psicológico, incluso, que no son, a veces legalmente, no pueden ser apoyadas, 100%, incluso, hasta el apoyo legal, que tienen gratuito, no les ayuda, y puede haber incluso, hasta corrupción, en ese lado, que ya lo he visto también, que van a, a un juicio, de alimentos, y tal, y bueno, no reciben la parte, y bueno, con eso no quiero decir, que todos los hombres, porque ya sé, que algunas personas, piensan que, las que somos feministas, que todos los hombres, son un desastre, y tal, porque no es así, es la búsqueda, de la, de la equidad, que es lo importante, y no menospreciar, al sexo opuesto, simplemente, porque entiendo, que también, que eso opuesto, puede ayudar a que la mujer, y esto, y esto va muy importante, a las personas, hombres que me están escuchando, cuando se trata, de hablar de mujeres, en el liderazgo, los hombres cumplen, un rol importantísimo, en el liderazgo, de la mujer también, así que las mujeres, crean, también, crean en sí mismas, decirles, recordarles, lo maravillosas que son, es importante también, cuando estén en una reunión, con mujeres, que sean iguales a ustedes, y no porque sean mujeres, tiene que ser simplemente, la que toma, toma apuntes, o incluso, ha pasado, y comentaba justo, el lunes, con colegas, de la, de donde trabajo actualmente, hicimos una auditoría, de género, y, comentaban que a veces, son las jefas, de la sección, pero llega un hombre, y le habla al hombre, que está en la reunión, porque piensa que él, es el jefe de la sección, siempre, es la presión, que el hombre, o si la mujer, no está bien puesta, y no está así, como, frenteando, no es jefa, y no es así, y es que tiene que haber, ese apoyo de los hombres, también, de reconocer, y darle el lugar, al que la mujer, se merece, y por eso, creo que es un trabajo, en conjunto, y no decir, el hombre se va a un lado, y decir, no, sino que creo que los hombres, también cumplen un rol fundamental, en que, en que la mujer, sea escuchada, valorada, y respetada. Karen, tú hablas y das ejemplos, ¿no? Pero, mi pregunta va más allá, ya que has viajado, has recorrido el mundo, has estado en diferentes lugares, organizaciones, mundiales, como es Washington, has estado en París, y actualmente en Suiza, dime algo, dentro de eso, ¿sientes que el liderazgo es igual, o bueno, estamos como Ecuador, un poco más retrasados, o crees que ya hemos mejorado, ¿qué tú percibes, con toda tu experiencia, a nivel mundial, durante todo tu recorrido? Bueno, es interesante, porque, me ha encantado, que todas mis jefas, han sido mujeres hasta ahora, en París, la jefa que tenía, en la sección de cultura, era una mujer, en Washington, también, la sección de monitoreo, yo trabajé, en diferentes relatorías, de afrodescendientes, de mujeres indígenas, bueno, mujeres en general, y también de personas con discapacidad, y ella, la jefa mía, de toda su sección, era mujer, y algunas de las compañeras, que eran jefas de sus relatorías, también eran mujeres, entonces, para mí fue grandioso, admiración total, para ellas, su trabajo, su dedicación, y su amor, por lo que hacían, y por realmente hacer un cambio, era impresionante, y actualmente, también mi jefa, es una mujer japonesa, me encanta trabajar con ella, y otra colega también, que trabajo, que es mujer, entonces, en ese aspecto, yo diría que, que estoy cubierta, de roles increíbles, de mujeres, muy, como uno, me dice, berracas, muy buenas, muy activas, y, pero por otro lado, el panorama, no es, no es solo así, ¿no? igual, en la organización que trabajo, el secretario general, es hombre, aunque tenemos una presidenta, que cada, que cambia igual, que es mujer, actualmente una mexicana, pero, porque realmente, no es porque esté en el puesto, y eso es otra cosa, que, puede hablar ahora de esto, pero lo voy a resumir, puede que esté en el puesto. Por favor, resúmelo para que, para que puedan los chicos, igual, tú sabes que a veces, no pueden quedarse, tanto tiempo, en la entrevista, así que, resúmelo, lo más, lo más corto que puedas, y en otra oportunidad, pues, podremos conversar, un poco más sobre el tema. Sí, y, que están, que están, en el puesto principal, mujeres, ¿no? Pero también, realmente, los puestos más altos, siguen siendo de hombres, siguen siendo de hombres, y también depende de la organización, obviamente, pero, pero que las decisiones importantes, a veces, siguen siendo tomadas por los hombres, y no por la falta de capacidad femenina, sino por este estereotipo, que si esta vez, incluso en ciertos países, yo diría, más machistas, más conservadores, que tienen esta idea, de tender a pensar, bueno, que la decisión final, tiene que ser tomada, o, también depende, ¿no? del frente que está, o del tema, que sea, entonces, creo que lo que yo he visto, por suerte, mi experiencia ha sido, roles increíbles de mujeres, pero también creo que, hace falta mucho por hacer, en las Naciones Unidas, en la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para incluir, bueno, a esa, a esa frente femenino, que sea, no por ser, mujeres, sino por la capacidad, porque, hay mucha capacidad, y sé que estadísticamente, hicieron un estudio, McKinsey, la consultoría de mujeres, en diferentes, bueno, organismos, internacionales, que mujeres, algunas veces, están incluso, más capacitadas, que los hombres, incluso, en las Naciones Unidas, yo me fui a una charla, que hablaban del currículum, cómo aplicar a las Naciones Unidas, y recuerdo claramente, que decían, aplican más hombres, que mujeres, y es interesante, que las mujeres que aplican, son, tienen, más experiencia laboral, más estudios, que los hombres, porque, parece ser, que las mujeres, no aplican, si no cumplen, un requisito, de la, de la exclusión del trabajo, y los hombres, a veces no cumplen, los tres requisitos, pero igual aplican, por la confianza que tienen, creo que, a muchas mujeres, nos falta más, esa confianza, en nosotras mismas, de decir, tal vez no tengo ese requisito, pero tengo esta otra cosa, que aportar, y aplicarle, y darle sin miedo. Karen, hay una pregunta, para no alargarnos, con él, hay una pregunta, de nuestra rectora, dice, ¿cómo generar, el liderazgo de la mujer, desde las aulas de clases, orientada a la igualdad, de derechos, y obligaciones, con el hombre? Bueno, esa pregunta, buenísima, pero también, bastante complicada, yo creo que, de la parte educativa, y no solamente la haría, por los docentes, o los docentes, creo que, en el aula de clases, se debe fomentar, los docentes, esa, confianza, tanto al estudiante, como a la otra estudiante, para que, ambos se sientan, fuertes, poderosos, y que pueden hacer muchas cosas, porque yo creo que eso sale, desde la aula de clase, el estudiante, ya puede percibir, desde niño, como, cuáles son las figuras, que se muestran, de la historia, también, y muchas veces, muchas cosas de la historia, a veces escritas, hacen más alusión, al hombre, del libertador, ¿no? Si me dicen, a veces también se muestra, bueno, libertadora, pero es como, esto ha surgido, en los últimos años, creo que, se debe empezar, por los textos educativos, mostrando, que muchas mujeres, también han logrado, alcanzar muchas metas, importantes, a veces, uno tiene que hacer, la investigación, para encontrarse, que hay mujeres, tomando frentes, en sentido económico, también, de física, y creo que eso, se debe recalcar, siempre, profesores, buscar, que hay mujeres, que también, han logrado, muchas cosas importantes, en la historia, y mostrar eso, a los estudiantes, para que ellos, también, conozcan, y las niñas, también, se sientan representadas, todos se sientan representados, de que existe, esa figura ahí, de tal vez, que quieren, muchas niñas, no, tal vez, no sueñan con ser astronautas, porque piensan, que no hay, tal vez, nunca vieron una mujer, siendo astronauta, cuando hay muchas mujeres, también, no digo que, bueno, astronautas, también, entonces, creo que eso es importante, que los profesores, fomenten, se fomente, esa idea, que esa equidad, de que, que, también, no solamente, pensar, que profesoras, hacen, clases más, sociales, de decir, bueno, también pueden ser matemáticas, también pueden hacer física, y eso, yo creo que es importante, para fomentar, que los estudiantes, piensen, y digan, yo también, quiero ser como mi profesora, que está ahí, y creo que, profesoras, recuerden, ustedes son, parte importante, crecimiento de esos estudiantes, muchos estudiantes, lo admirarán, muchos estudiantes, ven a ustedes, como un modelo, a seguir, y por eso, siempre tengan en cuenta, esa idea, de buscar la equidad, también, y no, y dar esa importancia, a ambos estudiantes, a diferentes estudiantes, que existan en el aula, porque así, uno también crece, pensando que uno es fuerte, que uno puede, y eso es valorable, cuando uno va creciendo, como ustedes decían, no hay retos aquí, porque soy mujer, porque, no solo mujer, también, de qué ciudad eres, influencia, de qué grupo étnico, eres también, influencia, y eso, todo hace, que uno sienta, bueno, tal vez esas barreras, porque, mujer, soy, tal vez, de Latinoamérica, soy, no hablo, también en este idioma, y todo eso, va creando esas barreras, y si los docentes, hacen creer en uno, uno va a ver, muchas cosas también. Un poco, puedo entender, que para eliminar, un poco las barreras, depende mucho de la educación, de cómo nos vamos formando, y también depende de nosotros, porque, obviamente, el profesor nos puede decir, pero ahí está la estructura y la base, cómo vamos formándonos en las instituciones educativas, cómo nos vamos formando en casa, porque no es solamente en la institución educativa, cuando hablamos de educación, nos hablamos de educación en casa, porque muchas veces, el profesor puede decir una cosa en el colegio, y nos enseñamos de esta manera, pero en casa, el padre dice lo contrario, entonces dicen, no, tu mamá es la encargada de cocinar hoy, y ella es la persona que siempre cocina, ella no trabaja, ella tiene que cocinar siempre, no, ella tiene un título, ella es profesional, pero no, ella solo se encarga de eso, y no puede hacer más, no puede opinar de política, no puede opinar de economía, no puede opinar de nada, solamente se dedica a eso, entonces, si yo tengo un patrón en casa, así, cómo puedo pensar, que mi hijo va a pensar quizás diferente, hay el hijo que puede crecer, bloqueando eso, y diciendo, bueno, yo no quiero ser como mi papá, no me gustaba ese modelo, o el hijo que va a crecer, que son muy pocos, que hacen lo contrario, que el hijo que va a crecer, diciendo, mi papá era así, así debe ser, así tiene que ser, entonces, ahí es donde hablamos de educación, es general, no solamente en la institución educativa, sino es, es el equilibrio entre las dos. Exactamente, es un equilibrio, porque obviamente pueden aprender en el colegio, en la escuela, y encontrarse confrontados con lo que pasa en casa, incluso crearía mucha tristeza saber que se sienten empoderados, en el colegio, pero llegar a casa y ver un ambiente familiar, que tal vez a las niñas, o a las jóvenes, las hace sentir tal vez como, este hija, prepara la comida para tu hermano, y la hija se pregunta, pero por qué voy a prepararle yo, si mi hermano también puede prepararse el mismo, eso es lo que a veces, yo pensaba siempre en mi mente como, todos, o si se alquil, se alquil, todos tenemos manos, todos tenemos piecitos, y podemos hacerlo, yo creo que desde ahí, entonces la casa también es importante, que si uno llega empoderada, pero llega en la casa, y se topa contra la pared, y dice, no pues, aquí está mal algo, y es bueno que siempre, yo creo que, si las jóvenes se dan cuenta de este aspecto, no, no diría pelearlo, porque no es bueno pelearlo, la confrontación negativa no va, pero sería como conversarlo, decirle, bueno, yo considero esto, mi hermano también lo podría hacer, y conversar de esa manera, y explicarlo, como siente, tal vez, no vaya a haber una respuesta, pues que a los padres, pero sí es importante, que los padres de familia, puedan empoderar también a sus hijos, en general, no digo solo mujeres, también a sus hijos, y no tampoco crearles, a ver, que tú eres varoncito, que tú no lloras, o que, tal, desde pequeño, puedes jugar con lo que ellos deseen, no lloras, porque los varones no lloran, esa es una frase, la niña, tú no recojas los platos, que recoja a tu hermana, porque ella es mujer, tú eres varón, no tienes que recoger, que la ve a tu hermanita, tú no. Exactamente, y puedes empezar un poco a, exacto, pones un poco a analizar, por qué, por qué es esto, y ver, cuál es lo que los hace, así diferentes, para que ella tenga un rol, y él tenga otro rol, que me gusta, pero sí los invito a reflexionar, a pensárselo, y en sus casas, si bien es cierto, tiene que ver mucho la niña educativa, pero también tiene que ver, mucho más la casa, y esa, ese ambiente familiar, que da, de creer, enseñarle a los hijos, que ellos pueden, porque también es otra cosa, el liderazgo también viene, el sentido de hacer creer, a los estudiantes, que ellos pueden, que son capaces de todo, porque el momento que el papá, o el hermano, quien sea que está, a cargo del estudiante, dice, no puedes, no, eso tú no vas a llegar a hacer, es lo peor que le pueden decir, y también creo que, en los niños que te vas a poner, cabe recalcar, yo recuerdo que hice muchas cosas, qué canto, qué baile, qué dibujo y pintura, qué estaba en oratoria, estaba en muchos frentes, y creo que eso es muy importante, para desarrollarse, y entender qué les gusta a uno, y eso, es mucho de valorar, porque, ahora siento que, puedo hacer muchas cosas diferentes, qué cantar, qué me gusta actuar, y eso creció mucho, en la, diferentes cosas, que pude participar, cuando estaba en el colegio, en la Juana de Dios, de poder hacer varias cosas, y pude encontrarme mucho, a mis hijos también, qué me gusta, y me doy cuenta, que hay muchas cosas, que crecen ahí, y eso también es importante, para creer que uno puede, si uno, sabe, bueno, ya intento, no me gustó la pintura, no, no puedo hacer, no también, bueno, voy a hacer otra cosa, pero uno siente empoderado, siente que puede hacer todo, y eso creo que es muy importante también. Cuando, o sea, en las barreras, porque hablamos de, de las barreras, que se pueden poner, en el caso de las mujeres, hay muchas barreras, que no solamente hablamos, de la educación, hablamos de que, bueno, yo estoy empoderada, tengo full ganas, voy a pedir un trabajo, tal, pero saben que no, usted no, queremos un hombre, la verdad es que, usted no está para el puesto, o sea, está bien, pero puede ser usted, la subgerente, o la subdirectora, pero no la, la directora, o la, la supervisora general, o algo así, entonces, ¿qué hacer, como mujeres, o sea, ¿cuál crees que debe ser el concepto, o qué es lo que debe hacer la sociedad, para poder ya eliminar, o no eliminar, porque realmente no es una cuestión de eliminar, para contrarrestar un poco, esta situación, bueno, yo creo que, una de las cosas, tal vez que, que hace, que siga ocurriendo esto, es la creación de los estereotipos, que sigan viendo estereotipos, de roles, mujeres hacen un tipo de trabajo, hombres hacen otro tipo de trabajo, yo creo que más allá, de que sea, que digan, tú no eres mujer, porque obviamente, algunas personas no lo van a decir, no, disculpa, no tienes la experiencia requerida, que tenemos a alguien más, algunas personas no lo hacen, frontalmente, porque yo creo que también, muy aparte de la barrera de mujer, pasa otras cosas que se suman, como estaba comentando anteriormente, digamos, estás aquí en Europa, y eres latina, tal vez, o eres una, o eres una mujer de color, o eres una mujer indígena, o eres una mujer, tal vez con una discapacidad, y entonces, todas esas cosas que se pueden sumar, hacen que tal vez, hayan, o sea, existan estas barreras, pero, pienso que, que hay mucho por hacer, porque no solamente, del lugar del trabajo, sino, también de la mujer, en el sentido de la preparación, creo que, o las personas que rodean a esa mujer, de ser, bueno, vamos a ver, qué carrera quiero tener, o qué quiero emprender, cómo lo hago, y cómo voy contando, esos objetivos, para poder llegar, y que, mucho de lo que se escucha, que logremos que nos entre por aquí, salga por acá, de lo que no puedes, no puedes lograrlo, no te dimos este préstamo, no hicimos eso, porque, creo que también va mucho esa lucha, esa barrera, que es día a día, porque no creo que solamente pasa en el trabajo, cuando uno va a pedir un trabajo, sino pasa, diariamente, cuando uno se encuentra, tal vez, con frentes de que, existen estas, cuando uno quiere debatir, o pensar algo bien de un hombre, y decir, bueno, yo estoy aquí, soy abogado de la república, o sea, siempre van a haber esos efectos de, que una tal vez la van a sentir como, tal vez, como bueno, me quedo aquí en mi lugar, no voy a hablar mucho, todo eso es día a día, creo que se va luchando, día a día, por estas barreras, y por esos problemas, y que está en uno, a pensarlo, y entender bien, cuál es nuestra posición, nuestro rol, qué queremos, cómo queremos llegar, tratar de minimizar, esos comentarios negativos, que no nos llevan a nada, tratarlos, y tomarlos como, como un aprendizaje, no de, todo esto me lo guardo, para cuando yo haya llegado ahí, me recuerde que tuve que pasar por esto, y poder seguir la lucha, cuando uno llega a un comentario, cuando uno aplica un trabajo, pienso que uno debe, de conversarlo, de demostrarse también, venderse bien como mujer, sin miedo, porque uno a veces piensa, y dice, no, no quiero ser, no quiero hacer así, no quiero hablar de mí tanto, porque me da vergüenza, y pasa, y me pasa también muchas veces, no, pero a veces hay hombres que llegan y dicen, yo soy abogado, soy licenciado, soy esto, pero a veces las mujeres llegan a un lugar, es como, soy, soy Karen, y uno tiene que hacerlo, y mostrarlo, quién es, cómo ha llegado ahí, porque si uno no lo dice, nadie más lo va a saber, y eso es lo que tenemos que construir, esas barreras que a veces, no hay nadie más que lo va a hacer por nosotros, tenemos que hacerlo nosotras, y apoyarnos mutuamente como mujeres, por eso también es muy importante, estimadas mujeres, no hay que bajarnos los ánimos entre mujeres, seamos y apoyémonos, seamos una candidata mujer, también ver, no, las cosas positivas, vamos a siempre ver lo negativo, dejarnos llevar, si vemos una mujer que está, llevando acá un negocio, empezar también a apoyarla, decirle, si la ves maravillosa, dile todos los días, que es maravillosa, no pienses que, ay, me dio como, no, o sea, pienso que eso, eso también debemos apoyarnos mucho como mujeres, estoy hablando más aquí, súper informal, está creciendo, y eso me molesta, no me gusta que esté así, porque yo no estoy así, ella sí, suele pasar también, Karen, antes, porque el tiempo ya se nos agota, estamos ya con, un poquito pasados con el tiempo, hablaste algo de la discriminación por ser latina, Karen Chica, ¿lo has sentido? ¿Cuántas veces? No puedo contar las veces, la verdad es que soy una persona muy positiva, o sea, dime, o sea, puedes medirlo un poco, decir, bueno, la verdad es que han sido pocas, o decir no, algunas veces, muchas veces. Creo que, para mi visión, que yo soy una persona que se olvida de lo negativo, voy a decir pocas, porque prefiero verlo de esa manera, prefiero ser una persona que no quiero mirar cada, cada sentimiento de las personas que digan, para buscar lo negativo, pero sí siento que, si me pusiera a analizar bien las cosas algunas veces, hay esta cierta discriminación, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú eres latino, incluso si hablas con ese acento, y por eso conozco a algunos latinos que tienen acento marcado de estadounidense, para poder, bueno, no resaltar de que es latino, y todas esas cosas que, que creo que existen, pero para mí ha sido más como un empuje realmente, porque cuando llego a un lugar, yo quiero mostrar, aquí está Karen, Karen, yo me considero afrodescendiente, Karen ecuatoriana, y trato de mostrarme siempre como con esa fuerza, decir, mira, aquí estamos, mujer, pero aquí estoy, mira, estoy hablando, digo lo que pienso, critico, y doy mi punto específico de un tema, sin miedos, creo que eso minimiza totalmente cualquier tipo de discriminación, porque yo también lo muestro, y no me, no me, no me dejo, no me detengo, no me voy para atrás cuando existen esas cosas, cuando lo siento, cuando lo percibo, y lo dejo con más ganas, con muchas más ganas, y esa, con la cabeza, levantando la cabeza en alto, diciendo, no importa esto, voy a demostrarles con mucha más razón, de que, de que tengo potencial, que existe potencial, y no solamente creo que es por mí, yo lo hago por todas las mujeres, que pueda representar en el Ecuador, en Latinoamérica, para mostrarles, decir, bueno, podemos, somos, somos, con muchas ganas, con mucho positivismo, y creo que eso también irradia y muestra, y luego, luego uncea también la confianza, y la admiración de muchas otras personas, así que sí, yo prefiero ser positiva en ese aspecto, y no pensar en muchos, y no recordar, perfecto, excelente, no, pero sí, sí, o sea, yo quiero, porque no todo es color de rosa, o sea, lo que quiero es que no vean que, ay, esto fue perfecto, y está allá, está en el extranjero, está esto, todo es maravilloso, no, porque no lo es, entonces, hay también, discriminación, sí, hay discriminación en todas partes, existe aún, este, en los roles, las barreras, o sea, todo eso hay, entonces no, como también para que puedan observar nuestros chicos, que no solamente es aquí, es que Ecuador, solo aquí en Ecuador se ve esto, solo aquí en Ecuador pasa, es a nivel mundial, es algo mundial, global, Karen, para cerrar nuestro, nuestra entrevista, me gustaría que les dejes un mensaje, nos vamos a tener que despedir por factor tiempo, no quiero tampoco alargarnos mucho con esta entrevista, agradeciéndote por compartir con nosotros toda esta información, toda esa energía, todo lo que dice Miss Martita, gracias por la frontalidad, como expone sus ideas, para motivar el cambio, también veo, te voy a leer rapidito unos mensajitos, antes de que nos dejes tu mensaje, anda pensando, cuál es el mensaje, sobre todo quiero que sea para los jóvenes, para los adolescentes, que están conectados en este momento, nuestros estudiantes, que van a participar en el modelo ONU, que espero que lo hagan, que aprovechen esta oportunidad, necesitamos jóvenes en acción, necesitamos jóvenes que estén dispuestos a que después, a través de la experiencia tomada acá, no solamente por, como lo decíamos, en el ámbito político, no, queremos jóvenes en acción, agentes de cambio, eso, exactamente, agentes de cambio, entonces, veo mensajes de que les da, les da, Andrea Chamba dice, que grato volver a verte a través de una pantalla, Karen Chica, tuve el agrado de compartir contigo, un café virtual, con un tema de relevancia, en nuestra sociedad, felicidades por cada logro cumplido, un abrazo a la distancia, Miss Andrea Chamba, nuestra psicóloga, Karen también hace un tiempo, atrás tuvimos el café virtual, hablamos un poco de derechos humanos, felicidades Karen, por ser un ejemplo de perseverancia, dice Fernanda Parreño, y lucha, nunca cambies tu esencia, y sencillez, que también es una de las tantas virtudes, que te caracterizan, sigue cosechando, ya por leer rápido, cosechando éxitos, hermosa, un gran abrazo, a la distancia, bueno, hay algunos mensajes así, bueno, estas son preguntas, que han hecho, felicidades, mi querida Karen Chica Gómez, eres un ejemplo, para muchos jóvenes, que dudan, que los sueños, con esfuerzo, y perseverancia, se hacen en realidad, de Silvia Ruiz, bueno, Mariana Ruiz dice, felicitaciones Karen, gracias por compartir, sus experiencias, y ser ejemplo, para los jóvenes, saludos de, Ana Belén, y Juliana Quesada, Juliana Quesada, bueno, gracias Karen, ahora sí, cuál sería ese mensaje, para nuestras juventudes, bueno, gracias a todos, por esos mensajitos, a mí me llena mucho el alma, y me da mucha energía, para seguir, dándole, a pesar de toda, como comentábamos, todas las adversidades, y las barreras, que no es que las cosas, llegan a las puertas, porque, un mensaje es que, las cosas no te van a llegar, a tocar la puerta mañana, y venir a decirte, aquí estoy, pasantía, estudios, cursos, uno tiene que buscarlo, joven, si tus tardes, estás pasando, solo es escuela, y las tardes jugando, play, qué sé yo, tantas cosas, el Instagram, o solamente pasando a hacer eso, pregúntate a ti mismo, qué es lo que tú quieres, en la vida, qué es lo que, a dónde quieres llegar, pregúntate, cuáles son las cosas, que deberías hacer, para llegar a esa meta, que quieres, métete en muchas iniciativas, hay muchas formas, de hacer voluntariado, usa tus tardes, con cosas que te apasionen, y te hacen crecer, como persona también, es bien, que estén ocupados, en cosas, en cosas que los hagan, relajarse, sentirse bien, pero también es bueno, que puedan contribuir, o hacer algo de preparación, para ustedes, como seres humanos, y ver cuál es el rol, que pueden hacer, en el mundo, en general, en su país, en su ciudad, no se queden sentados, hagan, sean activos, y perseveren, porque creo que la perseverancia, esas ganas, a pesar de las adversidades, los va a llevar muy lejos, siempre estén buscando cosas, yo siempre digo, recuerdo cuando estaba joven, nunca paré en buscar cosas, cuando tuve internet, en la casa, y de poder buscar, con la gama de cosas, que uno puede encontrar, actualmente, si hay libros, uno puede leerlos online, si hay, si hay cursos, ahora podemos hacerlos online, si hay oportunidades, de crear cosas, creenlos, tienen sueños, que piensen que son locos, para el resto, sigan con esa idea, que son diferentes, que son innovación, se sienten diferentes, también, sienten diferentes, que no pertenecen a ese rol, de género, también, lúchenlo, y piensenlo, que no están haciendo las cosas mal, jóvenes, entonces, yo creo que digo, perseveren, luchen, y nunca culpen, a una persona, por no llegar a algo, intentenlo primero, antes de culpar a alguien, inténtenlo, todo se puede, y si alguna cosa, alguna guía, apoyo que necesiten, yo estoy aquí, y creo que, eso también es importante, una guía, no tiene que ser exactamente, un papá, una mamá, un hermano, un tío, puede ser también alguien, que uno no se imagina, que le pueda apoyar, confíen en las demás personas, sean también críticos, y yo digo, siempre, es la energía, tengan buena energía, energía, energía para todo, si no sale hoy, sigan, si no sale mañana, sigan, si no sale la semana que viene, no importa, síganlo intentando, porque la perseverancia, es lo que más importa, y no, siempre son las notas, y no es, o terminar un curso, sino, esa chispa, que va a durar, de aquí, hasta el final de sus días, eso es todo. Así, muy agradecida Karen, por este espacio, por tu tiempo, por todo lo que nos pudiste transmitir, a nuestros jóvenes, veo que empiezan a lanzar corazones, 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 creo que, creo que, nuestra audiencia, está contenta de haberte escuchado, y maravilloso, poder tener este tipo de espacios, con diferentes alumnos, estudiantes, docentes, que puedan aportar, a la comunidad educativa, a la buena dios, y no, no solamente a la buena dios, sino, a la provincia, a la ciudad de Machacalá, muchísimas gracias Karen, por acompañarnos, nos despedimos, gracias a todos ustedes, y nos vemos el próximo jueves, con otra entrevista, en un EJ. ¡Gracias!